Nosotros producimos la gran diversidad de alimentos saludables de nuestro país. Requerimos apoyos para producir, comercializar nuestros productos y tener precios justos. Conoce dónde comprar directo a los productores en www.valoralcampesino.org y ayuda a mejorar la vida de las familias campesinas cuidando tu salud. Compra directo. Compra campesino. Compra directo. Compra directo.